Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba abrazándote conmigo Te soñaba tomaremos Copas llenas de licor Pero hay... El que hace una trampa se muere. Usted fue el que hizo trampas. Espera. ¡Ándale muchachito! Esto vale como 500. De acuerdo. 500. He venido a cobrarme la muerte de mi padre y de mi madre, tu propia hermana. Todos los campos hasta vencer, es un hombre muy valiente en el temerario, toda la vida... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!